Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En los anteriores vídeos hemos visto cómo se instala un sistema operativo de un AS400, en este caso concreto un IBM System i5. En este vídeo explicaré cómo se instala paso a paso los programas producto para cerrar la instalación completa del sistema, configuraremos las comunicaciones y podemos empezar a trabajar con la emulación 5250 que es propia de estos sistemas. Llegados a este punto vamos a comenzar a instalar los productos que componen todo el sistema operativo AS400. Por ejemplo, herramientas de desarrollo, herramientas de gestión de comunicaciones, la propia pila de gestión de comunicaciones, etc. Para ello, tenemos que ir a un menú que se llama License Programs o LIC-PGM. Para ir a un menú basta con teclear el mandato GO seguido del número del menú, en este caso License Programs. Lo primero es que vamos a comprobar los programas bajo licencia que tenemos instalados con la opción 10, que obviamente será ninguno. Como podéis ver, está instalado el sistema operativo IBMI, eso está correcto. También está instalado el firmware del servidor, pero sin embargo tenemos en backlevel o no instalados, las bibliotecas QGPL, que es el General Purpose Library, es decir, la biblioteca de propósito general, y la biblioteca QUsersys, que es una biblioteca donde se almacenan los valores de gestión y de configuración de la máquina. Por lo tanto, si pulsamos F11, vemos que el sistema operativo está instalado correctamente con la versión 7, release 1, modificación 0, y que el firmware del servidor está en la versión 1.1. Y estos son programas base. Por lo tanto, llegados a este punto, procederemos a instalar todos los programas y productos que vienen con el sistema operativo. Para ello, seleccionamos la opción 11, y aquí comenzamos a poner un 1 en todos los elementos que queramos instalar. Por defecto, todos. Por ejemplo, queremos que tengamos ayuda en línea, podemos instalar entornos 36 y 38, para tener compatibilidad con los programas de hace muchos años para esos entornos. En definitiva, voy a seleccionar prácticamente todos. Todos los que son SS1, que son los productos del sistema operativo. A partir de aquí, tenemos ya productos con otros códigos. Estos productos se instalan siempre y cuando tengas una licencia o hayas pagado por una licencia de software. Por ejemplo, las funciones avanzadas de impresión, por ejemplo, el sistema de gestión de copias de seguridad remotas. Por lo tanto, aquí vamos a ser más cautelosos y vamos a instalar solo aquellos programas que, aunque tengan licencia, son de licencia gratuita. Por ejemplo, el Business Solutions, las utilidades para comunicaciones. El server Apache, el HTTP Server, que viene con el sistema operativo. Vamos a instalar el Java. De hecho, vamos a instalar todas las versiones de Java. También vamos a instalar el Network Authentication Enablement, que esto nos sirve para, por ejemplo, conectarse a un dominio y utilizar single sign-on entre la red o en la máquina. Luego, estas son herramientas de performance, que no vamos a instalar. Vamos a instalar el Query, que nos viene muy bien para hacer consultas a bases de datos. De hecho, el gestor de consultas de B2 y desarrollo también lo vamos a instalar. Utilidades de conectividad TCP y B también. Y también vamos a instalar todo lo que es el WDS, el Westfield Development Studio. Todo esto son herramientas de desarrollo, con todos los compiladores, como podéis observar. Vamos a instalar también el Client Access, que el Client Access es la aplicación con la que entramos por los simuladores 5250 a la máquina. El Client Access también permite ejecutar comandos remotos a servidores, o servidores externos pueden ejecutar comandos remotos en el AS400 para que envíe correos, para que genere listados, etc. Con esto seleccionado, pulsamos Intro y tenemos aquí la lista de programas que queremos instalar. Y por tanto, damos Intro. El dispositivo de instalación es el dispositivo óptico. Como os he comentado en el vídeo anterior, tenemos los DVDs B-Group 1.0.1 a B-Group 1.0.5. Pues en esos DVDs están los instaladores de los programas producto. Por tanto, el dispositivo de instalación va a ser OPT-01, que es el dispositivo creado para el DVD. Los objetos de instalación van a ser los programas y objetos del idioma, por lo tanto dejamos esa opción correcta. Si no hemos aceptado ningún acuerdo, que no es el caso, visualizaremos el acuerdo de software con la opción 2. Y vamos a decirle que la IPL no se haga de forma automática. Seremos nosotros quienes modificaremos, una vez instalados los productos, los parámetros de IPL o de arranque del sistema. En este momento, al pulsar Intro, comenzaremos con la instalación. Como en el vídeo anterior ya dejamos el DVD 1 metido dentro, ahora mismo está accediendo a él porque hay ciertos programas. Obviamente, como el primer DVD tenía el sistema operativo básico, no le ha dado tiempo a instalar más programas porque no le entraban. Por lo tanto, nos está pidiendo que haremos el siguiente DVD. En este caso sería el DVD B Group 1, 0, 2. Así que sacamos el B Group 1, 0, 1 y procedemos a introducir el DVD B Group 1, 0, 2. Respondemos al mensaje con Go para continuar porque X sería cancelar. Ya he terminado de leer el segundo DVD, pues procedemos a cargar el tercero. Una vez metido en la unidad, pulsamos la tecla G de Go y a continuación pulsamos Intro. Y el sistema sigue instalando. Una vez metido los 5 DVDs, nos sigue pidiendo meter más DVDs. En este caso vamos a cancelar el proceso con una X y ahora se pondrá a instalar los programas que se han copiado previamente. Una vez instalado el software, ahora nos va a pedir que aceptemos cada uno de los acuerdos de licencia de cada programa que hemos instalado. Por lo tanto, podemos leer el acuerdo de licencia y una vez leído, pulsar F14 para aceptarlo. Una vez aceptado, como podéis ver, el mensaje dice que proseguirá la instalación del programa bajo licencia. Nuevamente tenemos otro programa bajo licencia al que tenemos que aceptar su licencia. Por lo tanto, pulsamos F14. De nuevo otro programa, F14. Y así sucesivamente para hasta acabar con todos los programas bajo licencia a los que debemos aceptar su acuerdo. Después de mucha espera, ya se han instalado todos los programas bajo licencia que hemos mandado instalar. Para ver los programas bajo licencia instalados, podemos ver que ya tenemos todos los que hemos instalado. Están en el modo compatibles, es decir, que son compatibles para esta versión del sistema operativo. Por ejemplo, con el F11 podemos ver que todos son para la versión 7.1 del sistema operativo. Llegados a este punto, solo falta retocar un par de opciones del sistema operativo, alterar unos valores del sistema y habilitar las comunicaciones y el TCP y IP para así efectuar un arranque de la máquina con todo el sistema instalado. Para ello, nos vamos a la opción WorkSysVal, que significa WorkSystemValues, es decir, trabajar con los valores del sistema. Estos son todos los valores del sistema operativo que pueden ser modificados para mejorar la configuración que viene por defecto. El primer valor que vamos a retocar aquí es PuAuto VRT, configurar automáticamente dispositivos virtuales. Porque esta opción nos permite que cualquier sesión de Telnet que queramos ir por comunicaciones, el sistema cree automáticamente el dispositivo. Con la opción 2 entramos para cambiarla, como veis aparece un 0. Eso significa que en el estado actual tendríamos que generar manualmente cada una de las sesiones de terminal antes de ser utilizadas. Como es un engorro en la mayoría de las instalaciones, se suele poner asterisco no max, es decir, que cree todas las sesiones que sean necesarias y con eso tenemos la opción de que cualquier usuario que quiera abrir una sesión se cree automáticamente en el sistema. El siguiente valor que vamos a tocar aquí es el control subsystem, es decir, el subsistema de control. En la opción actual, el subsistema de control es el Cubase. Esto significa que SOR habilita un subsistema en el cual los trabajos interactivos de sesiones de terminal y los trabajos batch o de larga duración van a estar mezclados. Como esto no es muy óptimo, el 99,9% de las instalaciones AS400 tienen cambiado este valor por el subsistema QCTL. El subsistema QCTL habilita subsistemas separados para sesiones interactivas y programas de larga duración batch. Por lo tanto, lo modificamos. Hay más valores del sistema, de día de la semana, etcétera, etcétera. Otro valor que vamos a tocar aquí es limitar acceso de dispositivos a responsabilidad de seguridad. Significa con este valor, Ahora está en 1. Significa acceso explícito a dispositivos necesario. Esto significa que el usuario QSECOFR solo va a poder hacer login, solo va a poder entrar al sistema utilizando ese terminal. Es decir, el terminal de la boca 0, dirección 0. Claro, como esto no es óptimo, porque si cada vez que tenemos que entrar con el usuario tenemos que hacer uso de este terminal, al final nos limitan las posibilidades. Por lo tanto, vamos a cambiarlo con un 0 y de esta forma significa que desde cualquier terminal se puede acceder con el usuario QSECOFR. Hay que tener cuidado con esta opción, ya que en instalaciones muy importantes en las cuales hay miles de terminales, es un agujero de seguridad el que el usuario QSECOFR, que es el administrador de la máquina, puede entrar desde cualquier sitio. Pero en la configuración que estamos haciendo aquí, que es más sencilla, vamos a cambiar este valor por defecto. Y esto es un poco por encima todos los valores del sistema que vamos a tocar en este primer arranque general. Lo único que nos falta para dejar el sistema operativo perfectamente configurado e instalado es habilitar las comunicaciones. Esta máquina System i5 tiene dos tarjetas de red integradas en la plata base. Para comprobar su estado vamos a introducir un comando que es WORK HARDWARE RESOURCES y con el F4 vamos a pedirle que nos muestre con asterisco CMN solo las tarjetas que sean de comunicaciones. Aquí se pueden ver varios puertos de comunicaciones. Proceso de comunicaciones, a través de comunicaciones, puertos IOP, funciones combinadas, etcétera, etcétera. Si vamos más abajo, esta máquina tiene concretamente dos tarjetas de red de dos puertos. La LIN-06 que tiene el CMN-05 y CMN-08 son los puertos de red que están integrados en la placa base. Sin embargo, esta máquina tiene una particularidad, tiene una tarjeta de red con otros dos puertos, que serían la LIN-05 con los puertos CMN-06 y CMN-07. Vamos a quedarnos con el CMN-05 que va a ser el puerto de red de la placa base que vamos a conectar al mundo. Como os he comentado, aquí tenemos los dos puertos de red que serían el CMN-05 y CMN-08 y aquí abajo está la tarjeta de red con los puertos CMN-06 y CMN-07. En nuestro caso concreto vamos a utilizar el primer puerto, el CMN-05 para conectar el sistema. Por tanto, cogemos el cable de red y lo conectamos al primer puerto. Bien, ya vemos que da enlace. Ahora continuaremos desde el terminal a configurar los elementos y la IP, etc. Bien, salimos de esta pantalla con F3 y para configurar la tarjeta de red basta con irnos a la opción 6 comunicaciones, intro, configurar comunicaciones y hardware remoto opción 4 aquí damos avance página configurar conexiones de ordenador personal 30 y elegimos 3 Ethernet que es nuestro caso aquí nos dice como queremos que se llame la descripción de línea vamos a llamarla ETHLine 1 porque cuando tenemos más interfaces podríamos configurar más adelante más interfaces le vamos a decir que añade un PC y permitir expuesta consulta todo esto como por defecto y aquí nos da a elegir los recursos el CMN05 y su dirección MAC si llamamos F4 podemos ver los cuatro dispositivos que hemos visto anteriormente en las tarjetas de red entonces vamos a seleccionar el primero de ellos el CMN05 y sencillamente le damos a lente aquí nos pregunta si queremos añadir automáticamente el controlador le vamos a decir que sí y a partir de este momento tenemos un dispositivo llamado ETHLine 1 que es nuestra tarjeta de red para comprobar que se activa vamos a hacer Word Lean Description es decir trabajar con descripciones de líneas vemos que aquí se ha creado la línea ETHLine 1 si hacemos un 8 trabajar con estado está pendiente de activación esto significa que la línea todavía está negociando con el con el switch la velocidad de su línea si baja y cabez de CERNET si el control de flujo es completo si es si es full o si es half etc ya se ha activado esto significa que ya existe una comunicación entre el switch y nuestra máquina en este estado solo nos queda configurar la IP a la que accederemos a la máquina y también el nombre de dicha máquina para ello salimos de aquí con F3 y vamos al mandato CFG TCP que significa configurar TCP por si no lo hubierais reducido ya aquí vamos a la opción 1 trabajar con interfaces TCP IP y aquí es cuando definimos la IP que te da la máquina por lo tanto le damos 1 añadir y vamos a decir que nuestra máquina va a ser la IP 192 punto 168 punto 1 punto 250 y pulsaremos intro aquí nos piden más opciones la más importante y la que está marcada es la distinción de la línea que como hemos dicho antes se llama ETH line 1 la máscara de subred que va a tener nuestra red es 255 punto 255 punto 255 punto 0 el resto de los valores podemos dejarlos por defecto y pulsamos enter en este momento se ha creado la interfaz lo siguiente que vamos a hacer es configurar las rutas es decir trabajar con la puerta de enlace para ello vamos a dar la opción 2 trabajar por rutas de CP y P no hay ninguna añadimos una el destino de la ruta vamos a decir que sea todas las rutas por defecto en este caso sería default route le vamos a decir que la máscara de subred no me coja ninguna es decir que coja todo lo que le llega a la máquina o todo lo que quiera responder la máquina y el salto siguiente va a ser 192 punto 168 punto 1 punto 1 que es nuestra pasarela hacia internet le damos enter y enter ya tenemos creada la ruta es decir la puerta de enlace por defecto y por último pero no menos importante vamos a configurar el nombre del dominio y el nombre de la máquina para ello vamos a ir a la opción 12 cambiar información de dominio TCP y P opción 12 aquí nuestro nombre se llamará iseries nuestra máquina se llamará iseries el nombre de dominio wayland yutani .com aquí vamos a poner que resuelva primero por local es decir porque tenemos un fichero host en esta máquina y si las direcciones no se resuelven en el fichero host entonces es cuando va a preguntar a los servidores de DNS que están aquí los vellos de DNS en nuestra instalación son 192 568 1.2 y 192 168 .1.3 con esto ya tenemos la parte de las comunicaciones finalizada nos falta únicamente una cuestión que es el nombre del sistema aquí viene el número de serie de la máquina pero como hemos llamado a la máquina y series pues vamos a cambiar el nombre y ponerlo y series para ello primero vamos a ver cuáles son los valores dsp net a es decir visualizar los atributos de red aquí vemos que el nombre del sistema actual es este número de serie el identificador de red appn el número de control entonces donde pone el número de serie vamos a poner y series que es el nombre de nuestra máquina por lo tanto chg net a y f4 entonces el nombre del sistema aquí vamos a poner que es y series el nombre del punto de control local era y series y la ubicación local por omisión y series entre vale ya se ha cambiado el atributo de red todavía no se ha cambiado aquí porque hace falta hacer el reinicio para que coja los cambios pero si hacemos un dsp neta podemos ver aquí como el sistema actual es este pero el nombre pendiente es y series lo mismo con estos valores de aquí y estamos listos para hacer el arranque final como ya estamos preparados para el arranque final lo único que hay que hacer es modificar el panel de control para que el sistema arranque de forma desatendida es decir en forma normal ya que si recordáis la máquina está en modo manual para que interactúe con la consola maestra durante la instalación del sistema como ya hemos instalado todo el sistema únicamente vamos a cambiar el panel de control a modo normal y vamos a decirle que arranque del modo de la cara B del disco y no de la cara A que está configurado ahora mismo como podéis observar está efectivamente el modo 01 que es el modo de visualización está la cara A del disco y el modo manual pues vamos a cambiar eso para ello vamos a ver la flecha arriba para cambiar de modo al modo 2 pulsamos enter tenemos el cursor marcando la A vamos a moverlo a la B pulsamos enter el modo manual lo vamos a cambiar para que esté modo normal pulsamos enter aquí también pulsamos enter y volvemos al modo 1 y visualizamos en este momento la máquina está lista para que al apagarla y volverla a encender arranque de forma automática durante el arranque la máquina activará también la tarjeta de red es decir la IP 192.168.1.250 por lo tanto iremos a un PC y mientras la máquina arranca veremos si nos resuelve la dirección para apagar la máquina podemos o bien hacerlo por menú o bien hacerlo por comando para irnos acostumbrando un poco en los comandos vamos a ir haciéndolo todo por comando para apagar la máquina es Power Down SIS pulsamos F4 para que nos hagan los valores del apagado en este caso vamos a decirle que apague de forma inmediatamente le vamos a decir que no rearranque después de apagar y la fuente de IPL es el panel en este caso concreto porque ya hemos modificado el panel para que arranque en modo B y en modo normal vamos a darle a Intro y ahora nos está confirmando que pulsamos F16 para apagar la máquina pues pulsamos F16 y la máquina ahora ha comenzado su proceso de apagado bueno pues hemos dejado el S400 en su ubicación definitiva este es y como podéis ver está apagado con la luz verde parpadeante por lo tanto ahora vamos a encender el el S400 y esperaremos su ciclo de arranque bueno en estos momentos vamos a realizar la instalación del I-Series Solutions que es el demorador del Telnet 5250 de los de todos los S400 hemos montado el DVD de la instalación y para hacer la instalación basta con ir a Windows Application y dar a Install AC64 All Users y nos dice que la instalación I-Series Access Client Solutions ha finalizado dice que no encuentra una versión de Java pero no nos da igual en este caso concreto con tener un motor de Java en el ordenador es suficiente aceptamos cerramos la instalación del I-Series Access Client Solutions ha creado dos iconos que me los ha puesto en la otra pantalla voy a poner en esta por una parte el Access Client Solutions y por otro lado el ACS Session Manager el Access Client Solutions es la aplicación en la que aparte del emulador hay un montón de utilidades como acceso a ficheros a las colas de impresión generación de comandos remotos consolas de operaciones etcétera y el ACS Session Manager es la administración de sesiones de impresora o de emulación de pantalla 5250 el que nos importa en este caso es el Access Client Solutions ahora que tenemos el I-Series Solutions instalado vamos a comprobar la conectividad haciendo un ping a la máquina del AS400 en cuanto empecemos a tener respuesta significa que el sistema AS400 ha sido levantado con éxito y que las comunicaciones están listas y hacemos ping con menos T para que esté comprobando indefinidamente la dirección 192.168.1.250 que es la que hemos configurado en la máquina AS400 todavía no tenemos no tenemos respuesta del AS400 porque todavía se encuentra en proceso de carga en estos momentos ya tenemos acceso parece ser que el AS400 ya ha arrancado la pila de telecomunicaciones TCP-IP y estamos recibiendo un ping desde la IP del AS400 llegados a este punto vamos a lanzar Access Client Solutions y crearemos una conexión TCP-IP una conexión de emulación 52.50 para trabajar contra la máquina hacemos doble clic aquí y se lanza la versión y se desacces solutions como no tenemos nada configurado aquí vamos a crear la primera configuración del sistema para ello vamos a configuraciones del sistema y creamos una nueva configuración en este caso la IP de la máquina 192.168.1.250 y vamos a llamarla y series vamos a verificar la conexión para ver si está correcta y efectivamente está probando hay alguna cosa que no está configurada pero prácticamente el resto de las cosas han dado su ok estos dos fallos es porque el navigator o sea el IBM navigator que es una página web donde controles el AS400 utilizando un servidor de aplicaciones o Sphere no está activo y lo mismo es no tenemos ahora mismo un demonio de SSH para tener comunicaciones cifradas pero con el resto de las pruebas están correctas vamos a darlo por bueno aceptamos aquí aceptamos aquí ya tenemos aquí la máquina entonces cerramos y abrimos un emulador 5250 nos ha salido aquí el usuario y contraseña con el que tenemos que entrar como solo hemos creado uno que es el que sabemos ponemos qsecofr y la password que pusimos en uno de los pasos de la instalación del sistema operativo que en este caso es esta vamos a aceptar y nos sale la misma emulación de terminal como si tuviéramos la pantalla verde antigua que es la que utilicemos como consola maestra para la instalación del sistema operativo pero la tenemos aquí en una emulación en este momento entramos con el usuario qsecofr y la password y llegamos al menú principal al menú main de la S400 podemos perfectamente comprobar con go leak pgm que los programas con una opción 10 que los programas que instalamos en el vídeo anterior se encuentran perfectamente instalados a partir de este momento tenemos una S400 en pleno funcionamiento para poder empezar a trabajar con él creando bases de datos creando aplicaciones instalando instalando servidores de aplicaciones creando programas y un largo etcétera de cosas que puedes hacer con una máquina de estas características pues esto ha sido todo por hoy ahora ya sabéis montar una S400 desde cero e instalarlo desde cero si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal si tenéis cualquier duda o queréis hacerme llegar alguna inquietud por favor dejadlo en los comentarios un saludo y hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!